¿Cuántas medallas ganará Canadá en los Juegos Olímpicos de París y a qué deportistas hay que seguir? Hoy te lo digo en This Is Canadá. Oigan, este video llega a ustedes gracias a Rob's Pupusas. Los invitamos a probar este platillo auténtico del Salvador. Es parecido a una arepa de Colombia y Venezuela, a una gordita mexicana. Están en Downtown Toronto en el Kensington Market, pero también van a encontrar cócteles de fruta y bebidas deliciosas. Es Rob's Pupusas. Este viernes inicia la fiesta olímpica en París y de acuerdo con los especialistas y sus proyecciones, Canadá ganará 20 medallas, de las cuales 6 son de oro, 9 de plata, 5 de bronce. Ahora, ¿a quién te recomendamos seguir y no perderle la pista en estos Juegos Olímpicos? Por principio de cuentas, en natación a la joven Summer McIntosh, quien el pasado campeonato mundial de natación obtuvo 4 medallas, 2 de oro, 2 de bronce. También al equipo de nado sincronizado que se prevé que suba al podio. En atletismo se anticipan medallas de oro para Marco Arop en los 800 metros masculino y Damian Warner en Decathlon. El equipo de relevos 4% también estará buscando la gloria. En tenis vale la pena ver a la joven canadiense de origen ecuatoriano Leila Fernández, quien jugó un papel clave para ayudar a Canadá a ganar su primera copa Billie Jean King, además de ganar el abierto de Hong Kong en octubre. Otras disciplinas donde se esperan medallas son judo y canotaje. Además, la selección femenil de fútbol buscará defender su medalla de oro lograda en Japón.